Sabes, morena gata, me loca y me mata tu pensamiento Cuando yo me entré era feliz Ahora no soy ni ahí con la vida que llevo porque me muero Me hace falta tu mirada que penetra pensamiento Y apareces en todos, en todos mis sueños Morena gata, me subes, me alzas, me arrebatas A un mundo distante no tengo otra opción que no sea pensar Tu pensamiento sobre el arte jamás me ha dejado bien alto en esa parte No te equivoques que yo te amo Bajo la piel guardo recuerdos Recuerdos que no fallan Recuerdos que me hacen muchas llagas Morena gata, entiende yo Ya no sé si el perdón, si el perdón es así No hay perdón es que a morir Tú vas cayendo en la cima de mis caderas Yo voy trepando tu pelo como enredadera A tus pensamientos más profundos he querido llegar A tus ventanas, ojos que salimos que quiero nadar Y mi sed no se calma con solo mirarte Beberás tantas copas y no encontrarás algo mejor Es que yo fui mala y lo sé Tú tampoco fuiste una dulce mujer y juntas Somos como todo mío Y de pasiones, emociones He sentido por montones Y no puedo dejarte y pensarte ahora Que cada cosa, cada cosa Sabes que estoy tirando riendas locas Tirando riendas locas Por eso vida mía, tú entiendes Que todo lo que aquí está presente En mi mente es para recordarte